Y hace rato que quiero conversar contigo Y para que arreglemos nuestra relación Llámame, llámame, llámame Que solo quiero hablar contigo Llámame, llámame, llámame Que solo quiero estar contigo Ni siquiera una llamada Hoy desviaste tu mirada De noche no me buscas como si no te importara ¿Y qué te pasa? Por favor dime qué te pasa Otro día voy de vuelta para golpear a tu casa Y toda esa intimidad que tenía yo contigo De golpe no te importo Hoy soy un desconocido No valoras esas cosas que yo ayer hice por ti No sabes lo importante que eres para mí Y tengo tanto que decirte pero no me hablas Hace tiempo que ya no me llamas ¿Será que ya no quieres saber de mí? Aunque yo sigo interesado en ti Y tengo tanto que contarte, tanto para darte Pero nuestra relación ya no es como antes La puerta de tu corazón vengo a golpearte ¿Por qué no me abres? ¿Por qué no me abres? Y llámame Y llámame Y llámame Yo solo quiero hablar contigo Y llámame Y llámame Y llámame Yo solo quiero estar contigo ¿Qué pasa que no atiendes el llamado mío? Antes me buscabas para estar conmigo En tu habitación el fuego ha encendido Y hoy tu corazón frío está endurecido Pero sigo aquí llamándote Aunque pasa el tiempo esperándote Buscándote pero te alejaste a mi lado Sigo esperando tu llamado Llámame Que se hace tarde y no puedo esperar más Sigo dándote mi amor Pero no lo valoras Date prisa que aún hay tiempo Pero se va a terminar Y cuando ya sea tarde Llorarás y llorarás Y no hay razón Para endurecer tu corazón Hoy te llamo Atiéndeme Que yo quiero estar con vos Ayudarte Protegerte Y sanar tu interior Hoy te llamo A la puerta Aténdeme Por favor Y llámame Que solo quiero hablar contigo Y llámame Y llámame Y llámame Y llámame Que solo quiero estar contigo Atiende Que es Cristo ¿Quién te está llamando? Cipher de fe ¡Habarás Encontest smiled ¡Y llámame Quien Que es Cristo